El Estado de México sufre un mal atado a la política de siempre, dinero que no sabemos dónde va ni dónde queda. Nuestra entidad ha sido contaminada, manchada por la falsa política de los partidos de siempre. Hay quienes creen que así son las cosas y que no se puede cambiar nada. Presidentes que corrompen gobernadores, gobernadores que corrompen a funcionarios públicos, corruptos que roban y ocultan la verdad a los ciudadanos. Estas conductas son inaceptables para Morena. Tenemos una forma diferente de pensar y hacer política, centrada en las necesidades de la gente y no en los negocios personales. La corrupción es un mal que está carcomiendo a nuestro país y el Estado de México es el más claro ejemplo. En 2015 fue la entidad con más actos de corrupción en todo el país y eso afecta a la economía, a los ciudadanos y a la vida de cada mexiquense. La corrupción se da en grande y desde arriba, pero va filtrándose hacia la raíz, hasta convertirse en la base de la inseguridad, la ineficiencia, la contaminación y el crimen. En el Estado lo primero que tenemos que combatir es el cáncer de la corrupción. Por el Estado de México que todas y todos merecemos. ¡Suscríbete al canal!